Por culpa de este episodio de Shark Tank, esta pareja se divorció. Estos dos emprendedores llegaron buscando una inversión de 40 mil dólares por el 20% de su empresa llamada The Last League. El producto que ellos venden es una tapa para tu bote de basura, pero que a diferencia de la competencia, está hecha de un material resistente que es tipo tela, y de esta manera, por más que tu bote de basura sea agredido por un mapache, no va a derramar toda la basura, porque siempre queda cerrada. Cuatro de los tiburones se retiran, porque le dicen que es una muy mala idea. Más que nada al momento de la barra, pero es ahí cuando Damon le dice, denme una muy buena oferta y capaz invierto. Así que ellos le ofrecen el 60% de la empresa, a lo que Damon acepta. Él invirtió más que nada porque había tenido una muy mala experiencia buscando la tapa de su bote de basura, pero esta al ser universal es mucho mejor. Después de haber salido en Shark Tank el trato sí se cerró, pero la empresa no les fue muy bien, a pesar de que la terminaron vendiendo en 2015 por una cantidad que realmente recuperaron la inversión. Pero estos dos emprendedores se divorciaron a causa de todos los problemas con la empresa.